Hola a todos, un abrazo fraterno desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, los saludo con cariño, este día vamos a hablar un poco de lo que está aconteciendo en la República Dominicana, lo que está pasando con los jóvenes dominicanos y vamos a hacer una punzada, una apuntalar más bien, algunos tópicos que tienen que ver con los últimos acontecimientos informativos en el campo político de la República Dominicana. Quiero agradecer a nuestros seguidores el apoyo que nos dan militantemente, el seguimiento que nos dan, recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales visitando tvnctv.com. Perdón, y que todo este trayecto informativo es parte de un trabajo de exploración que venimos haciendo para poder mantener a nuestra gente al pie de la letra. Ya ustedes saben que hace ya un par de días la Junta Central Electoral ha determinado que Ramfis Tomínguez Trujillo no presentó documentos que avalaran una serie de normas que exige la ley electoral dominicana para ocupar la posición de candidato presidencial por el PNBC y esto ha traído una serie de requemores, de maledicencias, de alones tegreñas y Ramfis se vio precisado hacer una rueda de prensa en interés de poder aclarar una serie de cosas. Sin embargo, algunos Ramfistas mantienen una postura anárquica cuando se debe tomar la cosa con calma porque, como yo decía ayer en el internet, Ramfis no lo es todo. El problema de nosotros debe ser única y exclusivamente la República Dominicana. Los partidos de oposición, sabiendo que la escogencia de la vicepresidenta por el PLD para acompañar a Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño, tampoco han opinado al respecto y hay como un arroz con mango en lo que es la política. Ya le hablamos a ustedes de la situación que se presenta con las elecciones de marzo 15, que van a ser un soberano desastre, peor que lo que vimos el pasado 16, en el sentido de que es muy posible que el padrón electoral de papel sea trastocado y muchas personas no aparezcan en los padrones. Y todavía está en el limbo la votación en el exterior. El caso de Nueva York, que es donde está el mayor número de dominicanos, eso no se sabe realmente en qué pies estamos parados ahí, no se sabe dónde se iría a votar, no se sabe qué postura va a asumir la Junta, no se sabe si hay un presupuesto y los políticos de Nueva York brillando por su ausencia. Solamente salen a buscar cámara todos los políticos desde Alianza País hasta el PRM. Aparte de que los líderes neoyorquinos dominicanos adolecen hasta de presencia física, no tienen lenguaje, no tienen discurso, no hay un líder pragmático entre todos, no se sabe lo que va a pasar. Así anda nuestro país. Pero hoy, cambiando de tema, yo quiero abordar la postura del profesor Melvin Mañón, que escribe un artículo interesante que yo voy a compartir con ustedes y que vamos a analizar más adelante dentro del contexto de lo que voy a exponerle y que nos ha dejado como testimonio histórico Melvin Mañón. Una vez yo también tuve 18 años. Los jóvenes concentrados frente a la Junta Central Electoral enarbolan un reclamo intransigente frente al fraude electoral perpetrado por el gobierno y expresan su repudio frente a la llamada clase política, cuyo ejercicio partidario no los representa y donde florece la cultura que alimenta a quienes estupran, no sólo a ellos, sino a todos los que somos víctimas de sus abusos, corruptelas y desmanes. Nada ni nadie los hará cambiar de opinión. Durante los meses que siguieron al ajusticiamiento de Trujillo en 1961, el pueblo empezó a desbordarse. Dice Melvin Mañón, yo tenía entonces 17 años. Ya era un dirigente estudiantil y mi padre, junto a otros que no sobrevivieron la 40, había sido torturado tras participar en el movimiento clandestino 14 de junio. En esos meses, el doctor José Augusto Puig, que ya era adulto, consumado y reconocido antitrujillista, nos llevó a una reunión en la casa de un tío de Narciso Isaconde en Puerto Plata, donde un vicecónsul americano que se identificó como Yoxe Fandino nos leyó la cartilla. Dijo que si equivocábamos nuestro accionar, Estados Unidos invadiría nuestro país. Vayan preparando las tropas, le dije. No aceptemos imposiciones. Poco tiempo después, y otras, y tras otros incidentes relatados en mi libro Travesía, repudié al doctor Puig, convencido de que yo hacía lo correcto, mientras que él, con su moderación, sus límites y su prudencia, iba rumbo al compromiso. El doctor Puig fue candidato a la vicepresidencia por la Unión Cívica Nacional, que perdió ante Juan Bosch en las primarias o en las primeras elecciones libres en más de 30 años. Tras el golpe de estado de 1963, dice Melvin Mayón, el triunvirato lo nombró embajador en Francia. Habría de pasar toda una vida para yo finalmente entendiera sus razones, no necesariamente para que le diera la razón. ¿Por qué he querido rememorar esta historia tan antigua? Dice el profesor Mañón. El momento es oportuno para aprender de ella. Como dije antes, nada ni nadie hará que esos jóvenes también de opinión, o cambien de opinión, perdón, ni de actitud. Ellos ahora, como nosotros antes, están avergonzados de la mierda de país que tenemos, de cómo esta gente nos estupra y lo hemos dejado hacer, de la inacción de una generación, de los valores enarbolados por los adultos de hoy. No están contaminados con la lógica perversa, pero usualmente eficiente del sistema. Ellos tienen ahora un sueño. Ya despiertan de una larga pesadilla y repudian a la clase política con la cual no quieren coincidir ni mezclarse. Como nosotros, estos jóvenes protestan. A diferencia de nosotros deberán pronto proponer a mi generación ese sueño y la época la condujeron a la guerrilla, la conspiración, la muerte temprana, el fracaso. Estábamos dispuestos a todo menos a ceder, a hacer concesiones. Éramos puritanos y fundamentalistas. No podemos echarle a nadie la culpa de nuestro fracaso. Quizás hayamos aprendido algo. La integración y la mezcla de estos jóvenes con nuestros políticos no es posible. El enemigo no es solo Danilo y el PLD, sino la cultura prohijada por ellos. Aunque han sufrido reveses importantes, no están derrotados. La próxima solución política caerá inevitablemente en las manos de políticos y partidos contaminados y o corresponsales del caos actual. Sin embargo, el referente ético, los parámetros de conducta y la esperanza de un mejor país residen en esos jóvenes. Y son ellos los que pueden evitar que en aras del pragmatismo se destrocen los valores sobre los cuales edificar una nación y una sociedad. Que sean los jóvenes la conciencia crítica de esta época y que sea su accionar la espada sobre los hombros de aquellos muchos que incluso despojados de mérito heredarán el poder político, mientras esta nueva generación apura el paso para convertirse a su vez en relevo. Mientras más tiempo duren los jóvenes en protesta, mejores son las posibilidades de que pueda formarse una nueva cultura y una nueva tradición de lucha que supere el oportunismo, el consumismo y la desesperanza que prosperaron después que el fracaso de mi generación y la siguiente estuvo consumado. Aunque muchos no lo vean aún, desde la marcha verde hasta ahora esta sociedad ha empezado a renacer. Faltan éxitos y fracasos, pero una sociedad vigilante en la defensa de la democracia solamente puede surgir de estas luchas. Un nuevo liderazgo nacional por igual se alimentará de estas jornadas. Por todo esto, suscribo Rescate Democrático al pueblo. Está prohibido olvidar a los que luchan. Está prohibido fallar. Mientras tanto, tratemos de no equivocarnos. Danilo Medina y lo que él representa, aunque golpeado, no está derrotado ni fuera de juego. Hay que rematarlo política y judicialmente. Será entonces cuando podremos exhibir la alegría que desde ya, sin haber completado la tarea, inunda las calles y plazas de cualquier parte del país y del mundo que albergue una comunidad de dominicanos, además de protestar y hacerlo en todas partes y con la energía que está ocurriendo, hay que proponer. Ese es el artículo que ha escrito esta semana el profesor Melvin Mañón. Él alaba y eleva la moral de los jóvenes que en todo el mundo de origen dominicano están protestando por un mejor país. Y tiene razón el profesor Melvin Mañón. Nuestros jóvenes no tienen alternativa. Los políticos dominicanos no le han permitido a la juventud del país desarrollarse, crecer, expandirse. No le han dado espacio para pensar. Lo han estrangulado. Lo han llevado a un callejón sin salida. Y en el peor de los casos, las botellas se le han otorgado de manera meda la ganaria a un grupo de estúpidos y de estúpidas, las llamadas chapeadoras, que han llenado el estamento público de parásitos. Porque eso es lo que son, parásitos. En tal sentido, lo que estamos viendo hoy los dominicanos nos llama a una reflexión seria y consciente. Los jóvenes tienen que continuar la lucha porque el futuro es de ello y lo que se está tronchando es su futuro, es su porvenir. Ya lo que estamos entrado en edad, a lo más que podemos llegar es a un consejo. Y muchas veces nuestros jóvenes de hoy no cogen consejo. Sin embargo, nos corresponde a nosotros estar observando lo que está pasando para orientar. De ahí que yo he venido pregonando a través de las redes sociales y a través de este medio que me permite llegar a ustedes. Vengo pregonando que hay que seguir la lucha, que no podemos bajar la guardia. Le he pedido incluso a compañeros comunicadores que son disidentes de la política del gobierno dominicano, a que redoblemos el trabajo de denuncia, a que sigamos buscando. Por eso yo le digo a ustedes, hay que buscar medios que le orienten de verdad, que le puedan dar una información cónsona con la realidad y no que le vendan gatos por liebre. Yo veía hoy, he visto hoy realmente dos accionar. Uno, que fue el de Ramfi Domínguez Trujillo, que se escapa en un momento determinado al final de su rueda de prensa. Cuando pudo haber dicho sí o no, ante la insistencia de los medios que estaban allí, en una rueda de prensa díscola, disparatosa, con un escándalo único, una desorganización terrible por parte de los periodistas, no por parte de la gente de Ramfi. O sea, este grupo de periodistas que hay ahora, que no saben ni siquiera lo que es ética, ni saben lo que es comportamiento en una rueda de prensa. Un desastre al final. Muy buena la rueda de prensa. Él habló de la documentación, pero cuando vinieron las preguntas, los muchachos crearon un caos y al final no se logró lo que se andaba buscando, que era el sentir de Ramfi Domínguez Trujillo en el contexto de lo que había dicho la Junta, que lo había eliminado porque no había presentado documentos de renuncia de la ciudadanía americana, ni había podido demostrar que tenía 10 años de residencia en la República Dominicana, como lo establece la Constitución. Ya escuchando lo de Ramfi, entonces, más adelante, alguien me envió a mi correo electrónico un video donde Euris Cabral, una de las portentosas bocinas que Danilo hizo rico y Leonel Fernández, comenzaba por la de Villadiego y atamite los errores del PLD y lo que podría costarle el poder al partido de gobierno y a Danilo Medina. De una manera suave, pero firme, Euris Cabral señalaba esos dos errores y decía que habían cometido una serie de errores sobre errores que le iban a costar y que tenían que saber cómo iba a manejar la situación en los días por venir para ver cómo salen del atolladero que se le va a presentar el próximo 15 de marzo, que son las elecciones municipales y lo que podría acontecer en mayo 17. Sin embargo, mientras Euris Cabral hace ese apuntalamiento, el doctor Marino Vinicio Castillo, vincho, en una ponencia que hace en su programa de televisión, él señala que lo que va a acontecer, como también lo hemos dicho nosotros, el próximo 16 de marzo, el próximo 15 de marzo, va a ser un soberano desastre, un tollo que va a crear más problemas que el que tenemos. También, yo hablaba ayer con un prominente político dominicano que estaba pidiendo mi apoyo para una propuesta que va a lanzar, en la cual él propugna por un gobierno transitorio después de agosto 16, con tal de que no hayan elecciones en mayo, que se deje terminar a Danilo y que haya un gobierno de transición transitorio hasta que este gobierno reorganice, vaya haciendo cosas y luego llame a las elecciones. Y él me decía que él entendía que quien podría dirigir ese operativo de un gobierno transitorio sería Ricardo Nieves. Yo le dije que lo iba a pensar, yo realmente no soy nadie para que se me tome en cuenta, soy un simple periodista que opina por la televisión y por las redes y no me gustaría haberme envuelto en cosas que yo desconozco de gente que están dentro del país y que solamente he leído de ellos, pero que no he compartido. De todas maneras, creo que si un gobierno de transición compactado con la diplomacia internacional dentro del país, que el presidente Medina se comprometa ante los diplomáticos, que el 16 le entregará un gobierno de transición, salva al país de una guerra civil, pues bienvenido sea, porque lo que menos queremos es que el país, con todos los problemas que tenga, que tiene, venga detrás de esto también una guerra para matar a hermanos dominicanos por ambición del PLD y por ambición de Danilo Medina y de un grupo de bandidos que no son ni siquiera peledeístas, que no conocen los principios de Juan Bosch, que no conocen los estudios que hacía el PLD cuando comenzó, entonces llegó un grupo de gente que convirtieron su cercanía con Danilo en un anillo palaciego, secuestraron al presidente, secuestraron al partido y destruyeron todo a su paso. Con todo y que Leónel también salió del PLD, Leónel tiene una gran culpa, quizá un 70 o un 80 por ciento de culpabilidad en lo que estamos pasando hoy los dominicanos. De todas maneras hay que tomar la cosa con calma, el país no anda bien, el país anda manga por hombro, pero los jóvenes son los más llamados a seguir la protesta, no solamente los jóvenes de la plaza de la bandera de la República Dominicana, los jóvenes de Puerto Rico de origen dominicano, los jóvenes de Nueva York de origen dominicano, los jóvenes de España, los jóvenes de Italia, los jóvenes del Canadá, donde quiera que estén, seguir trabajando, no parar, no parar, el país lo necesita. Esas protestas, como ha dicho el profesor Melvin Mañón, son también importantes. Llamar la atención a los jóvenes estudiantes dominicanos, a que vayan todos en masa a cantar el himno nacional cuando se está subiendo la bandera, como símbolo de honor y de respeto a los héroes que marcharon en busca de la democracia. Seguir la lucha, seguir firmes, seguir conscientes y nosotros, los que estamos allén de los mares, poner nuestro granito de arena también, llamando a nuestros familiares a que vayan a votar un voto de castigo el próximo 15 de marzo en las elecciones municipales, si es que hay elecciones municipales, porque se está buscando a toda costa un caos, un problema mayúsculo en la República Dominicana y es lo que tenemos que evitar, llegar a una guerra. Ayer también publiqué parte fotográfica de un video de 3 minutos 14 segundos que el gobierno y el PLD están preparando para lanzarse, ya no lo han lanzado a esta hora, en el cual tratan de bajarle la moral a los jóvenes que están protestando frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera. Ese documental de 3 minutos 14 ha sido preparado por la compañía de Joao Santana, Polis Caribe, que lo dirige una dominicana llamada Tania, Tania María de la Altagracia, Baez. Entonces, este material que ha sido editado por un señor brasileño llamado Emmanuel Requiao y el hijo de Joao Santana y Le Santana, que vive en la República Dominicana, lo que persigue es tratar de poner montajes a las movilizaciones que han hecho en la Plaza de la Bandera y hacer ver cosas que no sucedieron allí. Una manera de desacreditar al movimiento juvenil, bajarle la guardia, pero también ese grupo que ya está en la República Dominicana desde el Brasil busca desacreditar a una serie de figuras que hemos venido atacando al gobierno y presentando documentos días tras días para que el pueblo dominicano, donde quiera que esté, esté orientado de lo que está pasando en el país. Danilo está acorralado, el PLD está acorralado y viendo eso y viendo que el propio país en la estructura de desarrollo económico del país. Óiganme, es una situación, no sabemos cómo está el ingreso del país, cómo está el egreso, cómo está el turismo, cómo está la canasta familiar. Todo se ha vuelto un arroz con mango en un país que se convirtió en un estado fallido y nosotros estamos en la plena obligación de seguir paso a paso lo que está pasando. Se están preparando diabluras por parte del gobierno y cada día va a premiar, cada día será más difícil, cada día la situación se pondrá peor y nosotros lo de adentro y lo de afuera tenemos que estar muy pendiente. Aquí sí vale la frase de la policía de Nueva York, si ve algo di algo, si ve algo di algo y nosotros tenemos que estar pendiente al país, que no se caiga la democracia, que no se destruya la nación, que no venga un golpe de estado o un contra un autogolpe para seguir, que no se creen las condiciones de producir muertes para darle paso al artículo 55 y que Danilo siga. A mí me preocupa, me preocupa grandemente y se lo digo con toda honestidad, que Danilo quedándole 94 días hoy esté todavía ofertando cosas que él va a hacer, que él está haciendo. No, ya usted se va. Comience a preparar su retirada, presidente. Evítele un derramamiento de sangre al país. Nosotros no merecemos más daño que el que usted y su partido le han hecho a la nación. Le han hecho a la juventud un país que es un estado fallido, un arcoestado, un país que es un paraíso fiscal. Todo lo negativo llega a nuestra nación. Tenemos que enfrentar con fuerza no solamente a Danilo y al PLD, sino a todo este grupo de bandidos de la política dominicana que por más de 60 años han subyugado, han destruido, han maltratado, han estrangulado y han acorralado a nuestra nación. Es tiempo de cambio. Ya el ciclo pasó y usted como yo estamos en el deber de emitir un voto de castigo, caiga quien caiga, de escoger a los mejores candidatos. No queremos una guerra, pero si la guerra viene, entonces habrá que pasar revista. Como el cuento aquel del mariscal pasando revista se ha dado cuenta que le hace falta el capitán. El capitán nunca falta, el que falta es el sargento. El sargento nunca falta, el que falta es el cabo. Entonces llegó la hora de pasar revista. Si hay un problema bélico, van a morir mansos y cimarrones, es verdad. Pero lo que más le conviene al país es tomar la fiesta en paz. Porque como decía Melvin Mañón, que en su juventud él tuvo sus 18 años y que el profesor Puig, el doctor Puig, le decía que podía haber una invasión. Ahora estamos en las mismas condiciones. Si se aprieta mucho la soga, va a pasar peor que en Venezuela y va a pasar peor que en Bolivia y va a pasar peor que en el 65. Porque nuestro país se llenó de odio, de resentimiento. Es un país amargado, es un país enfermo y nosotros somos los más llamados a curar las heridas con un poco de amor y de paz, sobre todo paz. Evítele una vaina al país, presidente Medina. Es lo que más le conviene a todos, por el bien de todos. Gracias, los espero mañana aquí y les recuerdo buscarnos en las redes sociales visitando tvnctv.com. Dios con todos. Hasta entonces. Gracias.